¿Dónde me quedó la chiringuita? Estabas de este lado. Y ahora me cambias para acá. Yo nada más quiero a ver si es cierto, a ver si es cierto que se sabe en la canelera. A ver, échenle, échenle. Ya te vi de chiaparrita, ya no te pierdo de vista. No serás, pero parece de la guerra y venidita. Sírvame unas tres canelas deslizadas por su mano. Para tomarlas ahorita y más al rato y todos vamos. No te quiero ver y por otro día antes de cuanelera. Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera. Si hay alguno que se pide porque te trate de amor. Yo le temo a los palazos, madre mía, los dolores. Si hay alguno que se pide que es los que andan en la bola. Tengo parque en mi, vaquillas e hilos en la pistola. Por ahí va la despedida por las juntas de una higuera. Aquí se acaban cantando versos de la panelera. No, carnal, 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 carnal. La chiringüita está... No, carnal, está, está grueso, güey. Neta, ¿eh? ¿Quién te vea tan chiquito y tan tocador? Qué bárbaro, ¿eh? Está bruto este muchacho. No, 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 está, está tremendo este señor, ¿eh? No, 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 cuando le hiciste para acá yo dije, le estaba en un ataque epiléptico. Yo dije, traigan al doctor porque estaba grueso. Ahí te encargo que guarden silencio, por el amor de Dios. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Oye, carnalito, después de tantos años, pues han grabado una cantidad de discos impresionantes. Una cantidad de temas que ya me imagino. Un saludo para la familia Ariasamudio de Tepic, Nayarit. Un saludote muy, muy grande. Una cantidad de temas impresionante, ¿no? Me imagino Pero debe haber un tema, y a ti en lo particular Y a cada uno de ustedes, fíjate, yo me cansé y ni toqué mi maíz ¿Cómo es su madre? Yo nomás de verte, ¿cómo brincabas, carnal? Casi me maté, hacía un susto Pero debe haber un tema en particular que dicen Este distingue a los llaneros de Huamuchi Sí, así es, aparte de este, de la canelera Como le dije, hay otro que distingue, que es el barco se balanceaba Ah, el barco se movía, se movía Sí, ya me habías dicho ya De los primeros son los que distinguen Luego, al transcurrir tantos años, bueno Ha habido varias, hay una que sé, que donde vamos no la piden Se llama Las Adulaciones, una canción muy vieja también Grabada así al estilo de los llaneros de Huamuchi Corridos, pues, de caballos, como hay uno que se llama el Mayul Que también lo piden mucho ¿El Payul? El Mayul, el Mayul Ah, yo entiendo Vamos a consultar rápidamente una llamada Bueno Sí, bueno